¿Cuál es el medio de comunicación o los posibles medios de comunicación entre usted y el maquinista? Bueno, digamos, puede ser directamente o por teléfono. La comunicación que tuvo con él es en Orense, a tren parado. Le digo, aquí viene usted a contar lo que sepa. Es obligación contarnos lo que sepa. Yo creo que una de las cosas por las que estoy aquí, digamos, es por la segunda llamada que ha salido. Y yo he hecho, ¿sí? Es correcto. Esto le llamo, le llamo, oye Garzón, mira, que llevo gente para Montedeume. Bien, ¿es capaz de situar temporalmente esa llamada? A partir de las 8 y antes de las 9.90. Digo que yo no podía estar hablando por teléfono en el momento de la tienda. No puedo precisar si fueron 3 minutos antes o 5 minutos antes o 10. Lo que sí dice es que es a partir de las 8 y antes de las 9.90. Cuando ocurre el accidente, mi teléfono está en el bolsillo.